Pues muy buenas tardes a todos, soy TraxonSed, bienvenidos a un nuevo video informático de Imperator Rome en este caso y tenemos nada más y nada menos que el árbol de misiones de... bueno, sabéis que estamos con el DLC este gratuito de las guerras únicas pues estamos con el árbol de misiones de Kartao y es brutal, es una locura de grande, ¿vale? Digamos que va a haber dos grandes tipos de misiones, al menos para Kartao, quizá para otros países se introduzcan misiones distintas pero en este caso van a ser dos grandes, ¿vale? Misiones de conquista y misiones de infraestructura Las misiones de conquista pues van a tener que ver un poquito con expandirnos por lo que históricamente fue el área de influencia de Kartao es decir, Sicilia, Iberia, pues un poco estos países en los que, bueno, pues tanto, tanta influencia tuvo y luego las otras de infraestructura pues tienen más que ver con el comercio, con esa etapa más desarrollista de Kartao esa, pues, potenciación de su capital, de ciertas áreas de comercio, como hemos dicho y esas cosas, ¿vale? Dice que la primera de todas se llama Aries de África, algo así como el escudo, el baluarte de África, algo así dice que África es el corazón del poderío cartaginés, con granjas fértiles y muchos asentamientos púnicos al comienzo de la partida tendremos un montón de estados feudatarios, así como dos grandes tribus rivales en Musulamia y Masilia históricamente el último se iría con Roma durante la segunda guerra púnica y formaría un gran reino amenazando la debilidad de su vecino púnico, ¿vale? yo creo que tendremos un poco la emisión del Aegis de África, creo que lo traducirán como baluarte pero Aegis creo que también está bien dicho en español, así que no sabría decir historia de cuatro ciudades, emporio de Trípoli, la mutilidad de los bereberes, las tierras altas de Masilia integrar a los musulmán, musulami, perdón, la amenaza Masaelia asegurar la costa de África y las hermanas retorcidas diría, hermanas corruptas, algo así me dice que en esta misión lo que nos vamos a dedicar es integrar a muchos de nuestros feudatarios y finalizar con los baseos tribales de nuestras fronteras, ¿vale? cuando nuestros más grandes feudatarios que son Empori y Tripolitania terminen su integración le van a dar la opción al jugador de querer mantenerlos de feudatarios o integrarlos del todo, ¿vale? es decir, que los vamos a reforzar un poco terminar con la guerra siciliana, creo que esto es un poco de meme, en plan lo de la guerra siciliana creo que está como muy presente en el cine de... bueno, el cine este de mafias, se lo sabéis el tema de los sicilianos y esas cosas dice que Sicilia era la espina en el costado de Cartago las guerras grecopúnicas ya habían estado durante mucho tiempo en funcionamiento y justo antes del comienzo de Imperator, Agatocles, el rey tirano de Siracusa había llevado a la guerra con toda África hasta saquear el corazón de la tierra púnica así que tenemos aquí varias misiones la defensa de Acragas, los asentamientos fenicios, Acragas subyugado, Némesis de Oriente que hay bastantes, ¿no? tenemos que conquistar básicamente la isla y construir un poco las ciudades fenicias de la isla, ¿vale? además tenemos la elección de liberar o liberar Acragas así que supongo que si liberamos Acragas acabará siendo una especie de vasallo, algo así aquí tenemos la introducción de un nuevo país que se llama Epicrateia ¿mola el nombre? sinceramente me molan mucho estos nombres griegos dice, en la segunda parte de la misión hemos dejado algunas tareas opcionales para construir barcos pesados para que el jugador tenga la posibilidad de mejorar su comercio de vino y de grano por toda la isla esto mola, ¿no? que hayan integrado mecánicas como la construcción de una flota ligándola a asegurar rutas comerciales de modo que acabes teniendo un bonus en la obtención de ciertos recursos parece muy muy chulo la siguiente misión se llama la lucha íbera es de conquista, pues como nos podemos imaginar tenemos que conquistar Iberia básicamente dice que estuvo la región durante la influencia de Cártago por bastante tiempo recordad que hay como ese punto de cruzar el Ebro y estas cosas las minas Iberia, herederos de Tartesos, los Balearides, riquezas íberas bueno, Iberia, tierra de conejos, ya lo sabéis bastante guay esta integración de España, Cártago Nova eventualmente para que lo vamos a poder fundar dice, para las tareas de la misión tendrás que tomar control de las ricas minas de plata en el suroriente Ibero, así como poner defensas en el área cercana tendrás que moverte para separar rutas para la misión del señor hispánico o el alzamiento de Cártago Nova la primera acabará con el unrest en el área miento, vale, o sea, o fundará una colonia que sea Cártago Nova bajo nuestro control que tendrá más tranquilidad la gente o que todo esté bajo nuestro poderío de modo que haya más malestar local, vale bueno, la siguiente es el... perdón es el resultado de la revolución durante la guerra con Agatocles Volmícar bueno, con Agatocles Volmícar, perdón fue un gran comandante y algún día sería el sufita de Cártago, vale que eventualmente este hombre tendría su poder pues bueno, vamos a tener aquí una especie de... qué coña, gente de A-104 poder en el país vamos a tener aquí una misión de desarrollo que es básicamente, pues, reforzar el poder cartazinés en nuestra tierra principal para evitar una revolta interna de este tipo que parece que llegó a ser bastante, bastante importante, vale la siguiente es también una inversión se llama Inversiones en el Comercio una misión de infraestructura una misión más de desarrollo dice que los feniciaos eran conocidos por ser ávidos comerciantes por gran parte de la antigüed que traían bienes de todas partes del Mediterráneo a las otras con el alzamiento de Cártago en Oriente en el Oeste, perdón se convirtieron en los nuevos señores de las rutas comerciales occidentales se volvieron muy ricos con las minas de Iberia y de Cerdeña pues aquí lo tenemos altar de los filaeños otro periplo nuevos comerciantes Cerdeña Central asegurar la isla pues tenemos que una misión bastante dividida con un montón de tareas opcionales que hacer recordad que todo esto son tareas dentro de una mega misión que es la de un bloque de misión que es la inversión entonces tenemos que ir haciendo cosas y eventualmente nos dejará completar la misión o si no podemos hacerlo podemos abortarlo, vale esta misión incluye mejorar las relaciones de comercio con Egipto, con los elúcidas así como mejorar la ciudad de Cártago pues ahí está otra misión de infraestructura es la supremacía naval que dicen que estos fenicios tenían muy buena reputación por su habilidad en el combate naval así que tenga sentido o no esta acusación bueno, pues un montón de rutas comerciales así que de algún modo tienen que estar protegidos expandir nuestra flota controlar los mares mejorar nuestros puertos interesante mejorar nuestras flotas dominar los puertos de África y expandir el cotón no sé qué es en Cata la verdad que desapareció la antigua misión así que vale misiones nuevas pues bastante guay entra en Magna Grecia pues visión de conquista Magna Grecia recordad que no es tanto Grecia sino que es el sur de Italia que se llamaba Magna Grecia así que tendremos que hacer un montón de alianzas guerras y tratados con los griegos pues para acabar controlando ese área que está tan próxima a Sicilia tenemos un montón de misiones el poder púnico central tradiciones comerciales hacer que desaparezca Lucanio conquista Tarento Pompeyo Púnico cosas muy interesantes podremos tener aproximamientos no vamos a poder hacer todo con una única opción eso mola recordad que no significa que porque haya una misión significa que solo se puede hacer de una manera sino que en principio nos van a intentar transmitir varias formas de hacerlo ya sea por alianzas ya sea mediante la conquista directa lo que podríamos pensar un poquito acabar con el lobo romano bueno pues aquí ya ven ya nos podemos imaginar que es pues en este famoso derby Cártago Roma pues uno en el que eventualmente se acabe imponiendo Cártago Mar Púnico el duelo del oeste aproximamientos etcétera y que efectivamente podemos intentar entrar en Italia por el norte a través de la Galia Cisalpina o por Magna Grecia en el sur entiendo que lo que acabarán haciendo la mayoría de los jugadores será ir por la Magna Grecia pero no descarto de que se pueden o sea aquí dicen que se va a poder entrar en Roma un poco como con Aníbal ¿no? por cruzando los Andes de hecho es una de las pantallas de carga que hay en Imperator Roma así que mola que acabe estando esto representado a nivel de gameplay lo cual está muy muy guay libertad para la Galia acabar con la agrogancia romana finalmente la ciudad eterna sal y quemar bueno pues aquí parece que se le podría acabar devolviendo un poco entiendo un poco que las misiones doradas son las mega importantes o que quizás sean especialmente únicas de Cartago bueno hostia cartaginesa bueno recordad que hostia es el puerto de Roma y eso que no o sea vale que los romanos hacían grandes obras de ingeniería pero que no necesariamente podían colocarse o sea los puertos se hacían un poco antes de donde se podían vale no había labores de terraformación como podríamos imaginar ahora no con todas las modernidades de infraestructura y de construcción que se puede imaginar no liderar Fenicia también una misión de conquista que tenía un buen un importante rol en el comercio en las invenciones y en las ideas por todo el Mediterráneo y hicieron colonias por todas las partes del mismo en esta misión pues vamos a tener que lograr un emporio reunir Fenicia pues ahí está misiones interesante desarrollar la región de Iberia puertos íberos minas de Mastiania riquezas Iberia Iberia Leal interesante y esto sería un poco todo bastante bastante chula estas misiones no sé cien por cien si están todas yo diría que sí vale bueno a ver que nos dice aquí abajo espero que habéis disfrutado este pequeño de este pequeño vistazo a las misiones cartaginesas la siguiente semana le echaremos un vistazo a los salvajes de Roma a ver que misiones están consiguiendo así que pinta bastante guay sinceramente me mola el hecho de que el arte aquí sea único y creo que dan un montón de opciones posibles creo que hay muchas cosas que hacer con Roma esto mola porque al final ya sabéis que una de las cosas que temíamos era que el juego quieras que nos limitase o nos forzase un poco a seguir una ruta o a tratar de tomar ciertas acciones por un lado concreto y parece que aquí vamos a tener un montón de opciones y ya no solo eso sino que dentro de las opciones que elijamos vamos a tener distintos aproximamientos distintas formas de como con las que atacar cualquier objetivo lo cual mola un montón y no es todo puramente conquista lo cual demuestra que el juego va de un poquito más de cosas que pintar mapas así que bueno un poquito más muchas gracias por llegar aquí chicos y nos vemos en el próximo chao chao